hola qué tal cómo están cómo les va amigos espero que esté muy bien el día de hoy no me recuerdan yo me llamo gente más dorado y soy de los nichos los gameplays de ellos empayar 2 tanto de las campañas de juana de arco y barba roja y bueno estamos también aquí en las campañas de la caída del tridente de age of mythology espero que esté muy bien el día de hoy y si ya llegamos a la parte nórdica del asunto si ya hemos pasado vamos a recapitular un poco todas las misiones que hemos hecho fíjense hemos pasado por augurio de cosas si todas las partes donde estamos con los griegos para donde se empieza a realizar la batalla de troya y otras batallas adyacentes luego de ello nos vamos a hacia las partes donde se encuentran los egipcios y las reliquias de osiris ciertamente donde tenemos una serie de batallas y una serie de confrontaciones con nuestro archi rival y antagonista principal gargarinsis y sus secuaces que viene siendo camos kensis entre otros guerreros que están contra nosotros ya luego de ello hemos terminado las misiones de los egipcios tuvimos una misión de relleno con ulises y ahora vamos ahora sí con la misión número 22 que se llama norte ya en las tierras nórdicas y señores ahora vamos a ver las sinopsis de este capítulo a ver pues de qué trata de los cíclopes tienen una trampa los héroes justo cuando estaban a punto de alcanzar a gargarinsis en las misteriosas y crudas tierras del norte bueno recordando como siempre que esta misión está la dificultad máxima es decir dificultad titán así que bueno vamos a ver qué tal nos va vamos allá al menos sabemos hacia dónde se dirige gargarensis este es el paso que buscábamos al otro lado está midgar espero que midgar sea más cálido el norte está repleto de marañas palabras y ojos doloridos y muerta está la inocencia de la ira y la sorpresa la avalancha ha dispensado a nuestros hombres nuestra primera misión es unir fuerzas toda ayuda será poca para atravesar este paso con vida este paso está lleno de lobos debemos tener cuidado generalmente bien vamos a leer las instrucciones primero que todo tenemos que reunir nuestras fuerzas que están divididas alrededor de todo el mapa y tomar posesión de un nuevo asentamiento vamos a tomar el asentamiento preferiblemente el que está más hasta el sur del mapa ya para tratar de reunir la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible y que luego de ello lo que haríamos es tratar de reunir un ejército considerable para destruir el ejército de gargarensis y a las unidades míticas que haya alrededor del mapa piense que ahorita estamos rodeados por lobos y por lo tanto primero hay que eliminar eliminar lo que están en todo alrededor del mapa y luego de ello nos encargaríamos más que todo y nuestro esfuerzo es para atacar a gargarensis piense que nos están atacando por todos los lados posibles ya que alrededor de todo el mapa y bueno entonces hace un pelo complicado eh vamos a ver listo vamos a agarrar el reliquio que está por acá venga gargarensis avanza la edad heroica gracias o por medio al culto de neor muy bien vamos a reunir todas nuestras fuerzas listo ya estamos en el asentamiento que está más hacia el norte ahora lo único que nos queda es tratar de construir nuestro asentamiento y podremos empezar ya a construir de una vez y por todas nuestro templo bien listo para escapar del paso derrota las fuerzas de gargarensis destruyendo tres templos enemigos pues eso es lo primero que vamos a hacer eh bien vamos a leer primero que todo las pistas los seres nórdicos herzir y jarl son muy efectivos contra unidades míticas el poder divino águila aguas migalagorosas es muy útil para curar a sus unidades cerca de la base las unidades de asedio nórdica se construyen en el castro el aliente portátil es muy bueno para derribar murallas y edificios pues bueno vamos a ello entonces como dije vamos a tener que tratar de construir la mayor la mayor fuerzas posibles y tratar de evitar a toda costa de que gargarensis y los y las unidades míticas nos destruyan cual va a ser entonces la clave para poder vencer simple ahorita lo que hay que hacer es tratar de construir la mayor cantidad de aldeanos como siempre hemos hecho y tratar de enfocarnos en la creación de lanzadores de hachas y hersis o jars en su defecto si tenemos los castros para poder construir ¿por qué? porque gargarensis nos va a atacar con othcars que es la unidad de infantería predeterminada de gargarensis wow eso va a ser bastante terrible eh ellos son una unidad de infantería de por si bastante rápida y bastante efectiva eh y la unico unidad que puede por decir y cesarle frente son los lanzadores de hacha ya que es una unidad de contra infantería bastante buena y efectiva contra unidades valga la redundancia de infantería como los othcars así que bueno vamos a ver vamos a tratar de ahorita de ser bastante cautelosos y construir una cierta cantidad de aldeanos y tanto que bañen como madera como para oros para nuestros lanzadores de hacha y podemos también crear ejercicios ahorita que es tan fácil ya que tenemos la posibilidad para hacer frente contra las unidades míticas que vayan también viniendo en el transcurso del camino si tenemos la posibilidad cuando estamos en la edad heroica podemos construir más asentamientos y así tener mayor capacidad de población para poder construir más unidades por ahora vamos a construir casas es como el que más idóneo por ahora bien vamos a avanzar de edad muy de una vez perfecto y vamos ahorita a construir la armería enana que es una armería especial que tiene el dios el dios tor ya que te permite construir una armería desde el comienzo ya desde la edad arcaica y también tiene desbloqueada algunas utilidades exclusivas de la armería que solamente la tiene el dios es sublime ya que a la larga si logras desbloquear todas tienes mayor armadura anticorporaria anticortante y mayor ataque con relación a las demás civilizaciones así que es un plus adicional que te ayudará en un futuro muy lejano de hecho así que bueno vamos ahorita cuando tengamos la posibilidad de construir los cuarteles o la academia militar como se llame por aquí o como lo llamen estas civilizaciones y ya luego nos enfocaríamos en la creación de lanzadores de hacha mientras construiríamos nuestros recolectores ya que esta es la clave del éxito recordemos que solamente los recolectores y los enanos solamente pueden extraer recursos mientras que las unidades de infantería son las que pueden construir y pueden reparar nuestros edificios así que bueno vamos allá casa comunal se llaman las academias aquí militares así que bueno vamos allá vamos allá de una vez bien así que vamos a aprovechar eso es perfecto ahora vamos a conseguir esta cantidad de lanzadores de hacha necesito la mayor cantidad que pueda ya que van a atacar el ejército de carganesis con una cantidad considerable de ufkars y sería una gran desventaja si no aprovecho el máximo la ventaja que tienen los lanzadores de hacha contra las unidades de infantería sería terrible sin duda de verdad sería muy terrible y bueno vamos para allá vamos a seguir comprando acá perfecto bien vamos para acá y ahorita también podemos utilizar la mina de enanos cuando ya no veamos minas cerca que es muy importante ya que podemos crear una nueva mina y tendría más oro mediante vayamos avanzando de edad es decir por lo menos en la edad de ahorita clásica no tiene tanto oro como lo pueda tener en la edad heroica o en la edad mítica y bueno vamos a ver vamos a crear un poco más de enanos 1, 2, 3 por acá y vamos a crear más lanzadores de hacha cuando tenga la oportunidad más ejercicio ahora voy a poner un punto y aparte aquí y voy a decirles cuál es la clave del éxito para poderse pasar esta misión en dificultad y también esperen un momento que me están atacando con los Hufkars wow wow esta es la clave del éxito al tener mayor cantidad de lanzadores de hacha aunque los Hufkars estén mejorados a Hufkars pesados o Hufkars campeones coño cantidad supera calidad aquí en este caso ahora sí recapitulando la verdadera ahorita clave del éxito para poder triunfar en esta misión es esperar sí señores esperar hasta que el ejército de Gargarensis utilice su poder divino de la edad mítica ya luego de ahí procederíamos a atacar con todas nuestras fuerzas ahora tú me dirás por qué porque si nos empeñamos en atacar rápidamente y destruir los tres templos que el momento de que Gargarensis utilice su poder mítico de la edad que tiene nos volvería mierda ya que no tendríamos unidades con que defendernos a menos de que ya tengas eso previsto de por medio y tengas una pequeña ventaja pero igual hay que ser bastante precavidos al momento de atacar ya que se vienen a atacar en hordas moderadamente grandes y si se nos acumulan las unidades míticas con el ejército de Gargarensis de Atapa nos pueden joder y eso no sería recomendable ya que tendríamos que volver a empezar la misión así que bueno la clave del éxito es esperar al momento de que ya los ataque con ese poder divino es hora de empezar a realizar ataques con ejercicios y nuestros héroes también podría ser atacar a los templos y si tienen posibilidades con unidades de asedio bien a ver otra vez uno más eco lecua vamos a tratar de mejorar infanterías e infanterías medios ya que tengo suficiente cantidad y ahorita construiría más lanzadorías fíjense que ya tengo suficientes ahora tú me dirás ¿dónde están los templos? están ocultos bajo estas murallas que están defendidas por guerreros míticos para ser más específicos los guerreros míticos que tienen los nórdicos en este caso que vienen siendo los gigantes y los trolls entre otros gargan ha sido avanzada en la edad mítica gracias a la valentía de Tyr tremendo detalle ya que apenas estamos en la edad clásica y tenemos una desventaja considerable así que tenemos que tener ojo a él vamos a construir carretas de huella que son nuestros portadores de recursos portátiles valga la redundancia y bueno es lo que toca ahorita ahorita no hay que no hay que andar con chiquitas hay que tener mucho porque muchos soldados para poderse defender piense que de hecho sigue habiendo camadas de lobos alrededor del mapa y por lo tanto hay que tener mucho ojo vamos a ir bien entonces esta carreta puede ir una para acá para defenderse y otra para acá para tratar de cubrir a los recursos que se van a derribar aquí lobos por acá vamos a tratar de alejarlos porque esta cama de lobos que me vayan a atacar aquí es terrible vamos a construir otro enano más wow vamos a tratar de construir más lanzadores de hachas de hecho todavía tengo posibilidad de construir una casa más y así agregar un poquito más de población que de hecho sería perfecto bien vamos a ver qué podemos hacer aparentemente no hay más alimento que extraer así que nos tocará recolectar madera y el resto cuando tenga la oportunidad recolectar alimento mediante las granjas perfecto bien por acá ahora vamos a construir más aldeanos necesito muchos muchos aldeanos ya que tiempo no tengo y necesito espacio y tiempo y recursos y militares para poder hacer un ataque efectivo contra ellos bien lo bueno de las carretas de huella es que puedo construir en cualquier lado si tengo una carretas de huella cerca ya que como es wow es un dispositivo móvil un depósito móvil tengo una ventaja considerable en este caso bien ok eso es vamos a ver si tengo oportunidad de construir más casas si vamos a construir una por aquí y otra por acá listo ok vamos a sacar bien bien perfecto samsíkt muy bien perfecto por acá perfecto por acá también sería bueno construir la talaga para hacer la respectiva mejora de torre y luego la mejora para que tenga poder ataque de ataque cuerpo cuerpo contra las habilidades de infantil es como voy a decir el equivalente a matacanes de age of empires 2 fíjense que me están atacando con los ufkars imagínate tú me están atacando aquí abajo hacia el norte hacia el sur y me están jodiendo prácticamente mis recolectores wow no vamos a tener que retroceder mientras me envío fíjense que ya está en ufkars campeón igual esto hace bastante diferencia pero yo como tengo bastante cantidad de lanzadores de hacha puedo como que hacerles frente en teoría pero fíjense en ese momento que me han atacado me han destruido a todos los recolectores que estaban en el sur wow es hora es hora es hora fíjense que me ha puesto el poder dividido de fútbol que hace que convoca manadas de lobosferosos que ataquen a cuatro centros urbanos enemigos muy terrible ya que pueden hacer ataques relámpagos si yo estoy atacando a cualquier templo y me lanzan este poder divino es fatal contra los aldeanos o unidades que tenga cerca del centro urbano ya que me lo destruiría a todos porque en teoría estoy atacando y mientras retrocedo ya se hizo mierda todo y en ese entonces me atacarían los monstruos o las unidades míticas que vengan alrededor del mapa el ejército de gargarines y con sus fuscares y otras cosas más y por eso tanto estaría prácticamente todo perdido por eso decía que el punto clave de esta misión es atacar luego de que gargarines utilice su poder mítico correspondiente entonces en este caso vamos a utilizar a los ejercicios ya que son bastante poderosos contra las unidades míticas como los lobos y luego de ello los utilizaríamos para atacar y tendríamos una pequeña ventaja considerable piense que son bastante poderosos contra mis mismos lanzadores de hacha son muy resistentes los condenados perfecto y con esto lo hemos logrado ahora tengo que tratar de defenderse lo más que me han mermado una barbaridad ahorita lo que me toca es tratar de defenderme construyen vamos a tener que construir la grana alrededor del centro urbano por cautela y seguridad ya que piense que quedaron unas cuantas pero prácticamente está totalmente destruido por si acaso unidades unidades ya que son efectivos contra unidades míticas fíjense me están atacando con los eyniard que son unidades míticas bastante poderosas ya que guau 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 no 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 vamos a enviar los hercios ya que son más recomendables para este tipo de ataques ya no vale la pena mantenerlo hay que retroceder es sin duda terrible lo que me están haciendo ese que me han mermado y me han destruido todos los aldeanos que tenía en la granja guau eso ha sido fatal guau guau y faltaría el otro guau guau y cuando hayamos ganado a la batalla simplemente le enviaríamos a donde están los el estanque de aguas milagrosas y con ello ya tendríamos la ventaja táctica ya que recuperaríamos los puntos de resistencia de nuestras unidades vamos a enviar alineados a que recolecten ya madera porque aquí no me queda de otra necesito unidades rápido 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 muy rápido y tiempo no tengo puedo aprovechar y construir más es que tampoco me puedo quedar estancado todo el día en toda la vida en la no me conviene para nada así que necesito rápidamente tratar de establecer mis recursos muy rápido miren miren esto es una vulgaridad es un lanzador de hacha en esa diatriba enfrentarse con los gigantes de escarcha no, no puedo vamos vamos que me falta poquito un hero ha caído algo muy bien de hecho son bastante fuertes contra los mismos héroes imagínate que esperanza le da contra la huevona fíjense que me atacan en conjunto no dejan estos condenados hijos de su madre y me destruyeron el templo cabrales aparte que son unidades moderadamente rápidas así que imagínate descansé un poquitito y me destruyen todo no joda ya fíjense 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 bien vamos a construir otro templo nos hace falta preferiblemente un segundo templo también bien vamos a construir más enanos vamos joda que me han mermado no hombre esto se ha hecho mucho más complicado de lo que yo pensé se está tornando está bastante largo la condenada así que bueno vamos a tratar de avanzar rápidamente para poder wow me han hecho me han jodido si querían joderme lo han logrado y con creces sin duda no lo puedo negar vamos a recuperar todos nuestros soldados muy bien están atacando por el por el sur nuevamente vamos a agarrar nuestros lanzadores muy bien por acá coño no que labilloso no joda voy a atacar mi carreta bueno de hecho la inteligencia artificial está espectacular porque está atacando puntos críticos vitales donde me puede hacer mucho daño wow está actuando de manera muy condenadamente inteligente puto genios vamos a seguir construyendo más para acá 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 para el sur vamos a ver tanto el sur como el norte el más idóneo por ahora bien bien ya me falta poco para avanzar ya me falta cada vez menos ya estamos casi listos bien ok perfecto vamos a tratar ver que tengo burda de oro eso me conviene también porque podría utilizar el mercado para poder canjear alimentos por oro y así tener una mayor ventaja o construir unidades médicas mediante ese oro que tengo y así tener un plus de efectividad contra mis enemigos ok vamos a aprovechar que tengo bastante espacitas bastante oro para construir más academias más casas y también construir arterias ok vamos para allá tenemos dos dioses menores es javi y bragi vamos a utilizar ya que tenemos el poder de escarcha para poder defender o atacar también podemos utilizarnos según nuestra conveniencia o también podemos utilizar el gigante de la escarcha que es unidad mítica bastante poderosa contra unidades de cualquier tipo excepto héroes unidades míticas también y puede ser bastante demoledor también contra edificios así que bueno vamos para allá es lo que podemos hacer ahorita en este momento vamos a hacer alguna mejora de la de la arberina no por ahora nada y ok entonces vamos para allá se me ha acabado el oro vamos a ir a recolectar oro por acá si me matan a los enanos bueno lástima tendría que utilizar entonces la mina de oro de enanos bien es hora de construir una atalaya para hacer las respectivas mejoras considerables acá vamos a utilizar nuestros héroes ya, 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 ya vamos a destruir esto aquí que los héroes tampoco son tan efectivos contra las unidades de infantería pero fin bestias son estas las almas de los guerreros más valientes estamos condenados fíjense que le están atacando toda esa cantidad de lanzadores de hacha y todavía nanay, nanay nada de nada papá son muy resistentes los condenados vamos a construir nuestro castro para tener la oportunidad y por acá y un castro porque de verdad que me están jodiendo demasiado de verdad que me están haciendo me están mermando con una barbaridad eh si te que se entrepan pasa el tiempo no me joden eh miren los lanzadores de hacha que poderosos definitivamente son unos monstruos que los voy a utilizar en el campo de batalla bien ok ya tengo la ventaja táctica así que bueno vamos para allá vamos vamos que ya tenemos la ventaja táctica ya tenemos punto a nuestro favor ya lo que nos queda es tratar de hacerles frente y ganar la misión eh muy bien perfecto vamos a ver si no le están haciendo daño a mis enanos por ahora nada nada de nada nanay nanay bien a atacar con que pues con los lanzadores con los lanzadores si con los gigantes de cacha podríamos atacar es una posibilidad también eh bien eh coleco acá vamos a tratar ay ah pero no podemos avanzar hacia la edad mética así que podríamos ya de una vez utilizar la mina de nanos muy bien perfecto fíjense que tenemos esa ventaja desconsiderable con comparación a garganenses es una ventaja muy en contra sin duda ok ahora lo que nos queda es tratar de mejorar nuestros guerreros mejorar la efectividad de la creación de los guerreros en la casa comunal y entonces ya solamente nos quedaría atacar y ahorita con bastante cautela porque fíjense si de repente me pongo a inventar mucho me pueden joder cosa que no es también poder aprovechar para construir los respectivos asentamientos que quedan alrededor del mapa y así de tener más eso es precisamente lo que voy a hacer vamos a atacar de una vez con los lanzadores de hacha y empezar a destruir los templos bien y vamos a la posibilidad bien vamos a construir casas centros urbanos muy bien si de hecho tengo de todas maneras cualquier cosa el poder divino de las carchas para poder frenarle los ataques de mis enemigos por un corto periodo de tiempo bien si porque podría utilizar los lanzadores de carcha o los arietes cubiertos para realizar ataques podré utilizarlos para retroceder que es lo que creo que voy a hacer or-in por ahora algo y luego podría utilizarlos también para emplear un ataque contundente mierda 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 menos mal que tenía ejercicio todavía por ahí bien tenemos el primer centro urbano construido por lo tanto me alberga más población ahora vamos a construir otro por acá y también me avisa porque cualquier cosa puede ser una especie de establecimiento donde me permita saber que vienen enemigos a atacarme así que es un punto a favor también bastante conveniente vamos a mejorar los afortificados así tengo mayor punto de resistencia en mis establecimientos en el centro urbano y por lo tanto hace más complicado de que lo destruya muy bien vamos a emplear por ahora vamos bien no hay problema vamos a construir una cierta cantidad de danos por acá y vamos a construir ahorita cuando tengamos la oportunidad de un castro y un mercado finísimo finísimo fíjense que contra los mismos hercios que son los heros no tienen mucha ventaja pero igualmente le hacen daño considerable así que bueno vamos a ver vamos a construir uno para acá y uno para acá vamos para allá es hora de atacar ahora tenemos que construir castros donde podamos ok bien aquí tenemos otra brava bien fíjense que está mejor fortificado y tengo una pequeña ventaja uy 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 es hora de enviar un contraataque que me ataquen por ambos francos por el norte y por el sur por lo tanto no pueden ver todos mis soldados atacar así a lo bestia porque si no sería un punto bastante fatal ahorita lo que estoy tratando es explorar con los lanzadores de hacha para ver si consigo sentamientos y así obtener mayor capacidad de población muy bien y vamos a ver si podemos construir más hercios aquí hay otro asentamiento perfecto vamos para acá y vamos a empezar a destruir todos los templos enemigos creo que eran tres de hecho si no me recuerdan aquí están yao debemos destruirlos exactamente tratar de destruirlos por acá muy bien aprovecho que tengo ahorita recursos para tratar de mejorar pues todo todo lo relacionado a la asma durante importante bien por acá bien vamos entonces ahora a destruir un templo de tres destruido me faltan dos uno debe estar compuesto hacia el norte donde están los ejerciantes de la escarcha y el otro lo debe tener el ejército de gargarensis no me cabe la menor duda así que bueno vamos a construir más por acá y vamos a construir más hercios para poder atacar hacia la base del norte vamos a construir más enanos preferiblemente dos y vamos a tratar de construir más guerreros de hachadas bien a retroceder un poco un ataque más confundente está a punto por ahora así que bueno vamos a tratar de enviarlos hacia la trampa bueno ya están en la edad médica y pueden conseguir esa tocamada de lobo de Fenris así que es la pequeña desventaja que tengo de hecho fíjense que se ha extendido demasiado pensé que iba a durar un poco menos iba a durar que es de entre 20 y 30 minutos pero se va a extender un pelo más por lo que veo porque todavía me falta destruir dos templos menos que sea demasiado rápido y lo pueda y tenga una campaña bastante intrusiva que es lo que debería hacer ahorita en este momento y bueno empezar ya a tratar de adelantarme más en territorios enemigos que es lo que ahorita es lo que creo que mejor me va a salir vamos a tratar de construir granjas 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 un, dos, tres, cuatro por acá pimba bien ok vamos ahora a construir bien muy bien muy bien vamos a construir el mercado para tratar de cambiar y vamos ahora a construir también cuarteles casas comunales gastros todas estas cosas muy bien perfecto y ahora vamos a sacar eso a la base del norte de hecho tienen también gigantes de las montañas estos gigantes son unos gigantes nunca mejor dicho contra los edificios son monstruosos tienen un poder de ataque de efecto de poder de ataque sublime y monstruoso si pones tres gigantes de donde el centro urbano lo hacen añicos en un momentico así que tratemos de vivir es un punto también a favor tienen que tener en cuenta a la hora de utilizar a los nórdicos como sus civilizas segundo templo destruido ahora me falta el ejército de gargaritas voy a construir otro castro por si me hace falta de repente me agoté todas las fuentes de oro muy bien pues bueno vamos a construir lo que voy a necesitar por ahora más oro perfecto ahora me falta el último este de estar por acá hacia el este en teoría muy bien ya tenemos todos nuestros ahora nos tocará tratar de avanzar pero déjame voy a mandar esos al abismo bueno si vamos a enviarlos de una vez me siento defenderme aquí con mis héroes puedo perder tiempo y así tratamos de reducir considerablemente atacando con 50.000 guerreros de hacha ya que las unidades míticas como digo son muy poderosas contra las unidades militares pero a su vez son también bastante débiles contra las las héroes o unidades míticas también propias bien es hora de lanzar un ataque debe estar por acá de todas maneras podría utilizar también unidades de asedio para tratarse de hacer el resfrente y con ello tener una ventaja táctica considerable bien vamos a ver debe estar por acá hacia aquí eee con el cual listo vamos a de hecho construir otro castro acá vamos a hacer un poquito invasivos bien vamos a construir casas comunales por acá también o otro castro inclusive ese malga mierda todo eso es ok dijimos esto la mejora de aceite hirviendo para tener mayor ventaja del asunto bien vamos a ahora si están atacando eh voy a utilizar los jarns para si tener una caballería efectiva contra habilidades míticas y hacer ser más poderosos eh bien ahí vamos ahora vamos con nuestro asedio a destruir la puerta y entrar muy bien perfecto vamos a utilizar los aristas portátiles pero por ahora creo que no nos hará falta podemos utilizar templos es para construir más gigantes de cancha bien ya estamos casi listos pimpa perfecto vamos a utilizar a nuestros gigantes para destruir el respectivo centro hermano y castro la contra infantería como los lanzadores de hacha encima no me quedo contra la misma infantería podría ser bastante efectivo así que vamos a utilizar perfecto gargarin se ha perdido su centro hermano vamos a utilizar a nuestro favor la 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 infantería y podríamos construir centro urbano en nuestro acampamento así hace que repitar muy bien acá y otra ya prácticamente tenemos tomado el fuerte de gargarin ahora solamente nos toca localizar el templo y con ello culminar la la misión muy bien hay un mercado por aquí debe de estar debe de estar bastante cerca vamos a ver si seguimos este camino me imagino que aquí debe de estar el templo muy bien ya hemos construido un centro urbano y prácticamente tenemos bajo nuestro control este fuerte y con ello destruyendo este templo hemos ganado tendremos que encontrar un camino alternativo nos están vigilando ¿dónde? espera aquí uy pero esto si que se pone interesantísimo nos están acechando cada vez más y más y ahora no tenemos el camino de recto sino que tenemos que agarrar un camino alternativo correspondiente para llegar a Midgard wow entonces pone uff interesante de hecho no estaba súper concentrado porque el plus el nivel de dificultad se aumentó considerablemente en comparación y wow si que me costó sin duda esta misión de norte si tenía su plusito de dificultad de hecho estaba súper concentrado aquí viendo coño cómo hago aquí tratar de ver coño si no me venían a atacar por adelante fíjate que me atacaron por dos francos me atacaron tanto por el norte como por el sur y me hicieron bastante daño me jodieron mucho wow bueno si más que decirte espero que te haya gustado esta misión como a mí me ha encantado realizarla si tienes otra manera de realizarla pues no olvides dejarlo en la caja de comentarios también puede ver toda la serie completa de Age of Mythology que ya está en el canal solamente ahora nos toca irnos por la misión número 23 que viene siendo la forja enana que de hecho ya se consigue con Kirián por lo que estoy leyendo aquí la sinopsis así que bueno espero que te haya gustado y puedes también suscribirte para ver más de mi contenido así que bueno sin más que decirte nos vemos en una siguiente ocasión de Age of Mythology y la campaña de la caída de el tridente hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!